¡Qué bonito! ¡Madre mía! Esto era... En plan, no una revista de moda, pero... Yo qué sé, de 1800 o por ahí. León, 30 de julio del 46. Queridísima mujercita mía. Supongo que es para aquí. ¡Qué chocas! ¡Qué chocas! ¡Qué chocas! Increíble. ¡Qué chocas! ¡Qué chocas! O sea, es de plástico. Es que es de mentira. ¿Cómo puede ser que esto aguante tanto ahí dentro? En plan la bella y la bestia, ¿sabes? Con el cristal este. Hubo vasos, se los han llevado, no sé hace cuánto, pero han quedado las marquitas del no polvo. De todas formas, hace tiempo se las llevaron, porque si os fijáis, mira, sí que marcan. Felices Pascuas de Año Nuevo, Alicia. Dos baños, ¿eh? Ah, que hay dos baños, Diego, uno al lado del otro. Y los dos tienen bater y baño y lavabo. O sea, que debe ser quizá chicas y chicos, porque uno enfrente del otro. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Otro bargueño por aquí! Fijaos qué pasada. Este sí que es antiguo además, ¿eh? Está todo lleno de documentos. Vamos a mirar uno. Mateus Portdams de París. Fíjate qué de tiempo tendrá esto. Son todo formas de vestir, ¿sabes? En plan, una revista de moda, pero yo qué sé, del 1800 o por ahí. Qué fuerte, ¿eh? Fijaros. Una revista de moda, chaval. Pero no sé, o sea, ¿de qué año puede ser esto? 25 francos. Qué pena que no ponga fecha. Vamos a buscar. Mira, aquí pone una fecha. 1904. 1904, atención, ¿eh? Un periódico de 1904. Y va de la moda. O sea, le gustaba mucho la moda a una mujer que vivía en esta casa. Pero, chaval, ¿os habéis fijado la cantidad de años que lleva abandonada? ¿Qué habría ahí? No sé, ¿qué puede haber aquí? Esto tiene una forma rara, ¿no? Como habéis podido observar, esta casa era enorme, por lo que pertenecía a una familia con muchísimo dinero. Mínimo tenían cuatro hijos y una pareja formada por un hombre y una mujer. Bueno, antiguamente era casi siempre así. Aparentemente fueron bastante felices por la cantidad de cosas y de recuerdos que tienen. Pero llegó un momento que nos hemos encontrado con una carta en la que el hombre le pide a la mujer explicaciones de por qué le está dejando de querer, si se está viendo con otro hombre. Y aparte hemos encontrado en el sótano bastantes cuadros donde estaba la mujer dibujada o había fotografías de ella y estaban tirados en el sótano. Por lo que parece ser que al final rompieron y es por ello que el hombre bajó todos los cuadros y quizás emigraron a otro sitio. El hombre se quiso olvidar de ella y es por ello que esta casa quedó en completo abandono. León, 30 de julio del 46. Queridísima mujercita mía, hoy ya ves lo que son las cosas que debería estar alegre, contento y más, pero no puedo estarlo. Y no puedo estarlo, ronita mía, porque a pesar de haber tenido dos cartas tuyas, después de tanto tiempo sin saber de ti, las abro y veo. Cielo mío, que me parece que no me debes de querer tanto como yo creía, y ni qué decir tiene, que me atropece en tésima parte de lo que yo a ti. Paseo por la casa, por sus pasillos y habitaciones, pero un gran silencio se ha apoderado de este lugar. Esa melodía tan suave que sonaba a mediodía ya no está. Ya ni nadie que toque el piano, los espejos, sin tu reflejo, han dejado de brillar. Hay un gran vacío sin ti, cielo mío. Esta casa te necesita, yo te necesito, lo eres todo para mí. Estás a tiempo de recapacitar y volver, yo siempre te esperaré. Adiós mi ronita, piensa siempre antes que nada, que tú eres toda mi vida, toda mi ilusión, y que nunca en mi vida podré dejarte de querer. Todo lo que te quiere, tú Juan Manuel. ¡Me encanta! Dios, qué grande es esto. ¡Guau! ¡Mi amor! Si habéis visto las pedazos de carroza que antigua es. ¡Madre mía! ¡Cerradita! ¡Gracias! Pues nada, investigad, se ha dicho. ¡Qué recuerdo a Portugal, eh! ¡Qué bonito! ¡Anda que no estoy acostumbrada a ver gatos muertos ya, pero va a pillar de sapetón! ¡Huy va! No sé si se ve, si se llega a ver el fondo, pero está todo desmoronado por ahí. Mira, todo, las piedras del cacho destrozado. A ver, ¿qué voy? No quiero ser testigo. Venga, a ver ese Pablo como mola, se merece una ola. No deja de ser agua, no pasa nada. Pues sí, yo que tú me metía ya, total, ¿qué más te da? No te has muerto, ¿no? Sí, se está cayendo, ten cuida, porque el techo sí que es verdad que se cae. Ahí estamos, Pablete. Cuida, no te vayas a reparar. Escucha, ¿por qué no te llevas la...? Bueno, no, 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 te iba a decir llévate la cámara, pero a ver si te vas a caer. Vale, esas botas que llevas son buenas, así que... ¡Oh, sí! Pues de verdad, ten cuidado. Bueno, se va a finir que ver esto. ¿Qué pasa que hay? ¿Qué mentiroso? Seguro que está todo vacío, en plan, piedras caídas y punto, y está ahí vendiéndonos la moto para que vayamos. ¡Qué cabrón! Pero si se ve desde aquí que es todo piedra caída. Sí, claro, porque aquí no lo ves. No, bueno, es en el fondo. ¿Qué? Hace dos fotos con el móvil y mándamela. Fijaos el agua, ¿eh? ¿Cómo está el color que tiene? Eso es de todo menos agua. ¡Eh, eh, palo, tú en mi coche no te montas, ya te lo digo! No, tengo ropa, que te ha cambiado. Por eso me he metido. Así no te montas en mi coche. Ni conté el paquete de toallitas, te limpiamos. Por cierto, ¿sabéis que en el último superviviente escuché que las telarañas se pueden comer y son una fuente increíble de proteínas? Os lo prometo. Esto... Haces una bola. De hecho, aquí no hay araña, me parece. Entonces, en el último superviviente cogía y hacía una bola, en plan así, taca, 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 se enredaba, ¿vale? Y le quedaba en el dedo la telaraña y la chupaba. Y decía que era una fuente de proteínas. Súper curioso. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Joder. Cago en la leche. ¿Ves? Ah. ¿Qué sé? Que no me ha salido bien y se ha apagado una y yo creo que se apague en nuestras a la vez.